El cuidado de las pequeñas sombras es una intervención de carácter permanente que he desarrollado para el Museo Centro de Arte II de Mayo. Es una instalación escultórica localizada en la azotea del museo y que tiene la particularidad de servir también de refugio para murciélagos. Las pequeñas sombras, además de referirse a las siluetas de los murciélagos volando en el cielo nocturno de Madrid, también se refiere a una manera de entender la arquitectura, de construir los espacios, que podría dar lugar a recovecos, a grietas, a otro tipo de huecos en la arquitectura de las ciudades que pudiesen alojar a otras formas de vida.